Hola que tal amigos sean bienvenidos a este nuevo video de su canal Eganlo En este caso te voy a dar la introducción a lo que es Festo Hidraulic Este programa que nos da la compañía Festo obviamente Es acerca de simulación de elementos hidráulicos También existe un programa para elementos neumáticos Pero en este caso vamos a empezar con lo hidráulico Bueno, en el siguiente video te voy a enseñar como hacer un circuito hidráulico Se puede hacer también el control eléctrico Pero en este caso nos vamos a enfocar nada más a simular lo hidráulico Después nos vamos a pasar posteriormente a un Numbide A la función eléctrica para controlar tu mismo circuito Antes que nada, si no tienes el programa te puedes ir a mi página de Facebook Perdón, de Leganside Te puedes ir a esta página a descargarlo Inicialmente te va a aparecer así Te vas a ir a la izquierda donde dice Festo Tengo un video de cómo descargarlo Tengo también una guía Y tengo dos archivos extraíbles Solo lo extraes, lo instalas, no dura más de 15 minutos A lo máximo Y ya tienes tu programa Festo Bueno, ya que no lo instales vamos a empezar Vamos a irnos a archivo Archivo nuevo Nos vamos a ir un poquito rápido para que no hagamos este video tan extenso Vamos a simularlo Aquí en la parte izquierda Obviamente estamos en hidráulico Vamos a manejar aceite en nuestras conexiones Vamos a manejar aire como es en la neumática Tenemos nuestros implementos de la izquierda Como son válvulas, cilindros, conexiones, aparatos, reguladores de presión Grupos motrices, indicadores, interruptores Tenemos revuelto aquí lo que es físico y lo que es este eléctrico Tenemos presostatos, etc Vamos a hacer un sistema sencillo Con un pistón, dos tanques Un grupo motriz y una válvula 5 diagonal N vías Ok Vamos a ir más despacio Si tú ya los conoces físicamente estos artefactos, estos utensilios En la vida real te va a ser muy fácil simularlo en este programa Si no, lo que puedes hacer es dar clic derecho Y irte a la pestaña a foto del componente Y te va a desprender lo que es la foto del mismo componente Que estamos simulando en este programa Bueno, vamos a empezar Vamos primero a tomar un cilindro de doble efecto Con retorno Vamos a tomar el grupo motriz que ya lo tenemos aquí Que es el triangulito, lo vamos a poner abajo Vamos a tomar lo que es este El tanque Y la válvula de 5 vías, 2 posiciones El tanque lo tenemos Aquí Vamos a tomar dos tanques Porque esta válvula tiene dos salidas Para el retorno de nuestro aceite Y que siga el ciclo También nuestra válvula es 5 vías Y es lo único que vamos a necesitar en esta práctica En esta primera práctica que vamos a hacer Si quieres más prácticas, igual las podemos hacer Nada más déjamela en los comentarios de este video Bueno, ahora lo que vamos a hacer Primero que nada vamos a Modificar las configuraciones de nuestra válvula Para que sea accionamiento eléctrico Vamos a ponerle una bobina eléctrica Vamos a ponerle retorno de muelle Y vamos a ponerle aceptar Ok Aquí ya tiene nuestra bobina y nuestros retornos Para que esté retornando cada vez que la electricidad Se corte Ok Vamos a unirlos así Tenemos A, B, P y 2T en las inscripciones de nuestra válvula La B Obviamente la vamos a dar clic nada más Y vamos a recorrer A final de nuestra válvula La A la vamos a poner en el otro extremo Igual Das clic La recorres y das otra vez Ok Los tanques Obviamente van a la señal T Y la señal Perdón En el caso Si te equivocas como yo Solo le das seleccionar y supremos Y P es de presión Ok Vamos a seleccionar acá Vamos a poner donde dice presión Que es en medio Dos tanques Ok Para que los tanques En la vida real Como estamos manejando aceite Si fuera aire Simplemente se desfoga el aire Y se va a la atmósfera En la hidráulica no En la hidráulica Este aceite Que se tiene que rellegar Tiene que regresar a un tanque Y estos tanques Suministran otra vez A nuestro grupo motriz Nuestro grupo motriz Únicamente es la bomba Que nos realiza la presión Para este accionamiento Bueno Ya teniendo aclarado esto Del grupo motriz Vamos a Seguir con la simulación Y para explicarte un poquito más De como se realiza el cambio de presiones Y la salida y entrada De tu pistón Vamos a ponerla inicial Si no hay ningún problema En nuestra gráfica En nuestra simulación Te va a correr perfectamente Ok No tenemos entradas No tenemos fugas No tenemos nada Aquí la presión Te la marca en rojo Y te marca por donde Está yéndose la presión Lo que está en verde O amarillo Es donde no hay presión todavía Aquí para simularlo Le vas a dar clic En la válvula Y te va a cambiar La posición de la válvula Obviamente simulando Que ya le pusiste La corriente eléctrica A la válvula Y va a hacer este cambio Internamente Lo que va a hacer Es cambiar La posición De la presión De la salida De presión Y por ende Va a salir tu pistón Al quitar otra vez El clic Va a regresar Tu pistón Esto lo estamos simulando Esto tendría que ser En la vida real Con un accionamiento eléctrico Que va a ser A tu válvula De redireccionamiento Ok Lo puedes hacer Las veces que quieras Si tú te das cuenta Las flechitas que tenemos Aquí viene la flecha Manda la presión Para el inicio del pistón Y eso impide Que no salga el pistón Si le cambias Obviamente esta flecha Ya dejó salir Por el tanque La presión Y el grupo motriz Cambió la presión A la parte A De nuestra válvula Y la mandó Al inicio Esto va a hacer Que salga nuestro pistón Es muy fácil Comprender esto Si te pones a analizarlo Es muy fácil Y puede ayudarte Mucho En tus prácticas Hidráulicas Bueno Quieres que hagamos Otro video Con unas prácticas Un poquito más difíciles Un poquito más complejas Déjalo en la descripción Del video Este fue el video de hoy Un saludo Cualquier duda Sugerencia O pregunta Házmela llegar Házmela saber Para que yo sepa Cómo ayudarte En estas prácticas Hidráulicas Posteriormente También vamos a meter Neumáticas Bueno Esto es todo Por el video de hoy Dale like Suscríbete Un saludo Y hasta luego